Hola, bienvenidos aquí en el espacio del poder de las plantas en esta tarde tan bonita. Aquí estamos al lado de una de las plantas que hace días cultivamos aquí en nuestra huerta, pero que no se ha promocionado mucho, aunque ya tenemos extracto. Nosotros sacamos el extracto, se trata de la ajedrea. Es como ajedrez, pero con A. En fin, esta planta de origen mediterráneo es una planta que está catalogada como una de las siete plantas finas. Es especial para cocinar por su sabor picantico. Es un sabor muy rico, muy parecido al orégano incluso, pero tiene más cercanía en cuanto a sus propiedades también al tomillo. O sea que básicamente sirve para afecciones respiratorias de todo tipo, es poderosísima, cura el asma incluso. Y para afecciones digestivas es vermífuga, o sea que sirve para sacar parásitos. Sirve para la próstata, es otro de los datos importantes, que incluso me preguntaban hace poquito sobre la próstata. Es especial en la plantica. Y tiene una cualidad también que ya juzgarán ustedes, es afrodisíaca. Sirve para problemas de impotencia o para frigidez, en cualquiera de los dos casos. Es de las pocas plantas activadoras. Entonces, estudien la ajedrea. Nosotros también, como les digo, tenemos el extracto, lo hacemos para cocinar un poco de ajedrea también en las siete hierbas. Y ha resultado ser una planta muy especial, muy poderosa. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Feliz tarde.